Tengo un desafío más grande que jugar el Mundial. Acompañar a mis hijas especialmente de sus primeros años. De ser papá lo que más me gusta es estar con mis hijas, disfrutar día a día de ellas, poder compartir momentos inolvidables que bueno, uno como padre todos los días tiene momentos lindos de llevarlo a la escuela o de hacer cosas con ellos y creo que eso es una de las cosas más importantes para mí. Yo disfruto de ser padre, disfrutalo vos también. ¡Gracias!